Ok, muy bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los punteros o apuntadores en lenguaje C Es uno de los temas más importantes que tiene este lenguaje y probablemente una de sus mayores fortalezas Yo a todo el mundo le digo, si logra entender bien el uso de apuntadores va a poder hacer lo que quiera Son súper importantes los apuntadores Vamos a ver un poquito, pues, desde la notación básica hasta ver unos ejemplos ahí con funciones Ok, primeramente, ¿qué es un puntero o qué es un apuntador? Es una variable especial que no guarda valores, no guarda enteros o flotantes, sino que lo que guarda son direcciones de memoria Entonces, un puntero no va a valer 5 o 6, un puntero va a saber una dirección específica dentro de la memoria RAM Vamos a hacer un ejemplo ahí para tratar de entender un poquito mejor lo que es eso Aquí voy a declarar un apuntador P ¿Cómo sé que es un apuntador? Porque está precedido de un asterisco Y aparte voy a declarar las variables A y B Ok, antes de continuar, tengo que explicar Voy a dejar aquí, primero que nada, ¿qué significa el asterisco? En este caso el asterisco significa valor D O valor guardado en tal dirección Apuntamos para allá Y por otro lado, el ampersand significa dirección D Ok, vamos a poner aquí printf Dame un valor para A Ahí está Y vamos a poner un scanf De hecho, cualquiera que haya utilizado un scanf Ha utilizado apuntadores ¿Por qué? Porque es por todos sabidos Que si no le ponemos un ampersand El programa truena a la hora de leer ¿Por qué? Porque la función scanf lo que hace es que recoge un dato del teclado Lo procesa Y lo va a tratar de poner en un lugar Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo aquí Es que guarde lo que lea Que en este caso está tratando de leer un valor entero Formateado como un entero Y lo tiene que volcar o guardar en esta dirección de memoria O sea, no lo voy a guardar en la variable A La voy a guardar en la dirección de memoria De esta variable Entonces, vamos a ver esto Vamos a ver qué está ocurriendo aquí Printf Vamos a conocer Está faltando algo aquí Ahora voy a decir que p Igual a ampersand Pero Hablando de forma un poquito más correcta A p al ser un apuntador No puedes decir que p es igual a esto O que p es igual a aquello Los apuntadores, como su mano dice Apuntan hacia Entonces p va a apuntar Hacia Esta dirección de memoria ¿Cuál? Esta de aquí ¿Cuánto vale? No sé Pero yo lo que quiero es que p apunte Hacia Este lugar Hasta esta dirección de A Entonces para ver qué está pasando aquí Voy a poner que p Es igual O que apunta hacia Por ciento p ¿Qué es por ciento p? Es un formato que me permite imprimir o mostrar direcciones de memoria Las muestra en notación hexadecimal Y pues voy a poner Qué hay o cuánto vale O hacia dónde apunta p Voy a poner Cuánto vale la dirección de A Y Por ciento p Coma Y ampersand A Relice Ok Vamos a ver entonces Qué está pasando aquí Aquí vamos a A correr el programa Dame un valor para A Ok Cinco Y ájale Mira lo que estaba poniendo aquí Está poniendo un numerote Y estos dos Si te fijas Son iguales O sea que es lo que está mostrando Esto es La dirección de A Y esa dirección en RAM Es esta de aquí Como yo aquí Yo le dije que p Apuntara Hace esa dirección Entonces p Me va a mostrar Eso también Ok Bueno Ya vimos Cómo se utiliza este Este operador Vamos a hacer lo siguiente Printf Vamos a ponerle aquí Este Asterisco p Es igual a Por ciento de Y voy a poner Pues Asterisco p ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué te bloqueaste? Ya Ok Se puso rara mi compu Ok Printf Y vamos a poner Y vamos a poner Entonces Que A Es igual a Este Por ciento de Y vamos a ver Cuánto vale A Entonces bueno Lo voy a volver a Vamos a ver Terminal Terminal Ok Entonces ya lo guardamos No es cierto No lo hemos guardado Ahí está Vamos a compilarlo Y vamos a ver Qué Qué es lo que está haciendo Dame un valor para A Ok 10 Ok ¿Te fijas? Bueno En este caso Estamos accediendo O estamos mostrando El mismo valor Tanto Por el lado de P Como Por el lado de A Ok Sí Aparentemente No sirve de nada ¿Verdad? Pero en Vídeos siguientes Pues vamos a ver Usos de De esto Ahora Otra cosa que podemos hacer Es decir Ok Mira B Es igual a A cinco Porque yo lo Y este No Vamos haciéndolo de esta manera Mira Otra cosa que tienen Los apuntadores Es que Como pueden apuntar Hacia Donde sea Siempre y cuando sean Variables Del mismo tipo Pues voy a hacer que B Apunte Hacia la dirección de B Y luego voy a decir que Voy a poner aquí Print F Dame un Valor Para B Ahí está Pero fíjate lo que voy a hacer Ok Vamos a leer un entero Y simplemente voy a poner P No le puse ampersand Sin nada Solamente P Pero a ver Yo aquí estoy pidiendo Valor para B Y aquí estoy En el scanf Le estoy mandando P ¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno pues Es que P Previamente yo dije Que P Apuntara A ser la dirección de B Entonces Al decir aquí Dame un valor para B Y En el scanf Estar mandando P Sin ampersand ¿Qué le estoy mandando? En realidad Le estoy mandando La dirección de B Entonces Si a continuación Pongo Algo como esto Print F B es igual A por ciento D Y Pongo B Y de una vez Lo voy a poner esto Print F Asterisco P Es igual a Por ciento D Asterisco P Bueno Como si me prestaste atención Ya sabes Que es lo que Ya sabes Que es lo que va a pasar Dame un valor para A Vamos a ponerle Que vale uno Ahora dame un valor Para P Vamos a decir Que vale cinco Aquí Ahí está Entonces bueno Los apuntadores Pues tienen esa Esa flexibilidad Que con un solo apuntador Puedes llegar a diferentes A diferentes partes O a diferentes Variables Si Pero Pero realmente Este ejemplo Que te acabo de poner Bueno Solamente es para Que entiendas Un poquito Lo que es la La notación O la Si Como se escriben Los apuntadores Si Ok Vamos a ver Un ejemplo Un poquito más útil Vamos a ver Lo que es Un paso por valor Y un paso por referencia Para Este Verde que se Ahora si Darle un poquito Más de Más de utilidad Entonces vamos a escribir Estas dos funciones Que es Vamos a ponerle Cuadrado Cuadrado Int Y Este Así Ok Vamos a Int A Print F Dame un valor para A Ahí está Ok Entonces Le damos Un entero Y le mandamos La dirección De la variable A Para que ScanF Guarde En esa dirección De acuerdo Y vamos a invocar Esta función Cuadrado Y le mandamos Simplemente Le mandamos La variable A Vale Voy Cuadrado Int A Y hasta Le voy a dejar El mismo número Al drede Para que veas Vamos a decir Que A Es igual A por A O sea Estoy elevando Al cuadrado Y Vamos a ponerle aquí Print F Este A es igual A Por ciento D Lo voy a poner A este lado Dentro de la función A es igual A por ciento D Y le vamos a mandar El valor de A Listo Aquí Lo que voy a hacer Entonces Es que Print F Después de la función A es igual A Por ciento D Ahí está Muy bien Creo que Creo que ya lo tenemos Vamos a compilar Make puteros Ok Dame un valor Para Cinco Entonces dentro De la función A es igual A veinticinco Pero Luego vemos Que después De la función A Pues Vuelve A ser cinco Pero Pero a ver Si yo aquí Le dije Que A Fuera Igual A por A Y no lo cambió ¿Por qué? Bueno pues Porque esto Que estamos haciendo Aquí Se le conoce Como paso Por valor ¿Qué es el paso Por valor? Bueno como su nombre Lo dice No estás Mandando La variable O sea no estás Mandando A De hecho Según las reglas De alcance Esta variable A Está declarada Dentro de este Alcance O dentro de este Scope Como le llaman Algunos Esta variable En concreto Solamente existe Aquí ¿Sí? ¿Y qué valor Va a tomar? Bueno pues El valor Que se le mande Como argumento A la hora De invocar La función En este Ejemplo Concreto Esta variable A Llegó valiendo Cinco Aquí su valor Cambia A Veinticinco Se muestra Pero ¿Qué pasó Con esta Otra variable A De aquí? Pues Nada ¿Por qué? Porque no estamos Mandando la variable Estamos mandando Cuánto valía En ese momento Si yo Algo Hago Esto Por ejemplo O sea Mandarle un tres Es perfectamente Válido Porque es un Paso por valor ¿Sí? Si yo Este Compilo Lo vuelvo a correr ¿Sí? Da mi valor Para cinco Dentro de la función Vale nueve Y fuera de la función Vale cinco ¿Por qué? Pues porque yo Le estoy mandando Un tres O sea Yo le estoy mandando Un valor Entonces siempre que tú Invocas una función Cuyos argumentos Estén declarados De esta manera Lo que estás haciendo Es un paso Por Valor Pero bueno Entendemos que yo Aquí lo que quería Era realmente Modificar el El valor De a Y no lo estoy Haciendo Bueno Vamos a ponerle Aquí otra vez Para eso Lo que yo Necesito Es Utilizar Algo Que se llama Paso por Referencia Voy a crear Una función Parecida Pero Aquí lo que voy A poner Es que El argumento Va a ser De tipo ¿Qué? De tipo Apuntador Me voy a aventar Un sacrosanto Copy paste Y voy a Modificar Esta La función Para que tenga Esa diferencia Sutil Es más Mira aquí Le voy a llamar B Para No crear Tanta confusión Ok Fíjate bien Yo voy a decir Que el valor De B O el valor Que está Contenido En la dirección Hacia la que Apunta B Utilizando La La notación De De punteros Va a ser Igual Al valor Que está Contenido En la variable Perdón Con el valor Que está Contenido En la dirección De memoria Hasta la que Apunta B Por El valor Que está Contenido En Etcétera ¿No? Entonces de esta manera Mira aquí Aquí no estoy Trabajando Con las direcciones Sino que estoy Trabajando Con Digo No estoy Sino que estoy Trabajando Con el valor Que está En dicha dirección Entonces ahora Vamos a Mostrar aquí Cuanto vale Lo que hay O lo que está Guardado Ahí en esa dirección Hacia la que Apunta B Y ahora Vamos a Poner Cuadrado 2 Y después La función Ok Lo voy a dejar así Y lo voy a Tratar de compilar Va a salir Un error Pero Quiero que lo Veamos Si Porque pasa mucho Es bien común Error Se está pasando El argumento 1 Hacia la función Cuadrado 2 Bueno El argumento Que está pasando Está tratando De hacer un Convertir un entero A partir de un valor Entero Sin aplicar casting Ok ¿Por qué? Dice Bueno Se esperaba Un apuntador entero Pero el argumento Es de tipo entero ¿Qué nos está pasando? Esta función Dice que Sus Argumentos O que el parámetro Que va a tener Es de tipo Apuntador entero Y lo único Que le estamos Mandando Es un valor Entero ¿Sí? Aquí Mandábamos un valor Sin problemas Pero esta función Nos está pidiendo Un Apuntador Una dirección De memoria Vaya Entonces Como lo que nos está Pidiendo esta función Va a ser una dirección De memoria ¿Cómo saco La dirección De memoria De esta variable? Bueno pues Utilizando esto Pues Con el Ampersand Entonces de esta manera No estamos Mandándole Lo que vale A Le estamos Mandando la dirección De A ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos aquí Realmente afecte A lo que hay guardado En esa dirección A esto de aquí Se le conoce Como paso Por Referencia ¿Sí? Bien importante El paso por referencia De bastante útil Y lo vamos a usar mucho De hecho En C Se utiliza bastante Y a esto de aquí Se le conoce Como paso Por Valor Entonces Pues espero que Que esta explicación Haya sido Lo suficientemente clara Pero no lo hemos corrido ¿Verdad? Entonces vamos a ver Make punteros No lo guardé Ahí está Vamos a compilar Compilo sin errores Entonces vamos a Ponerle aquí A correrlo A un valor para A Ok 5 Ok Lo voy a correr con otro valor A un valor para A Ok ¿Qué está pasando? ¿Por qué le puse uno? Son solo 6 Ahí está Fíjate bien ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo le doy un valor para A Dentro de la primer función Vale 36 Pero luego A Aparentemente vuelve a valer 6 Lo que pasa es que Siempre esta A valía 6 Porque lo que se le mandó A esta función Pues no era la variable Era otra cosa Era un valor Nada más Pero Cuando invocamos la segunda función Esta de aquí Que utiliza El paso por referencia Después de la función El valor de A Si se modificó ¿Por qué? Por esto de aquí Porque estamos utilizando apuntadores Si eso es lo que puede hacer El paso por referencia ¿Sale? Espero que la explicación Haya sido lo suficientemente clara Para poder pasar a A temas posteriores ¿Sale? Muy bien Hasta luego